las cualidades y los puestos en los que más puede venir. Mirá, yo creo que los conoce, pero por alguna razón hace algunos cambios de posiciones extraños. O sea, lo de Jairo Enrique, lo de Santos Ortiz, después alguno más que en este momento se me escapa, pero son cosas raras y coincido totalmente con Milton, porque si hay algún roce, si hay alguna mala cara, eso se habla, se corrige, se liman las perezas por la selección que está por encima de todo. Hoy la selecta no se puede dar el lujo de dejar afuera dos jugadores como los hermanos Gil, por más que haya pasado lo que pasó, porque son jugadores que, quieras o no, están en una liga de otro nivel y le pueden aportar a la selección. Yo sé que a nivel internacional quizás los hermanos Gil no tengan la envergadura de otros jugadores de la región, pero para El Salvador son jugadores muy necesarios. Son top para nosotros, son jugadores top. Por supuesto, entonces, bueno, te podés dar el lujo. Distinto es lo de Roldán, porque mucho también se ha hablado en redes de Roldán y Zabaleta, que yo insisto, para mí no son lo mismo. Zabaleta, creo yo, que no tiene el nivel para jugar en la selecta, ni en su equipo, no juega nunca. Pero distinto es el caso de Roldán, que él decidió no jugar más con la selección y es su decisión, uno no la comparte, no entiende por qué con un técnico sí y con otro no, por qué esos caprichos. Él dijo que había mucha desorganización, sí, y cuando vino con Hugo Pérez también había la misma o mayor desorganización. Entonces, eso no es excusa. Pero bueno, él renunció a jugar a la selección y ya está, listo.